Y tú es sueguto, que bajo aguto lo llevan donde el picar Pero la tipa se opuso, lo llevan donde el picar Pero la tipa se opuso, porque todo lo que hicieron, mira fue de gusto a gusto Porque todo lo que hicieron, mira fue de gusto a gusto Y tú es sueguto, que bajo aguto, que bajo aguto Y tú es sueguto, que bajo aguto En este nuevo milenio, la niña no espera mucho Se casan de diez años, ay mi madre, y tú es sueguto Y tú es sueguto, que bajo aguto Y tú es sueguto, que bajo aguto Una vieja a mí me dijo, mira tú me gustas mucho Una vieja a mí me dijo, mira tú me gustas mucho Y yo a ella le contesté, pero doña, y tú es sueguto Y tú es sueguto, que bajo aguto Yo salí a beber con guancho Ese hombre bebe mucho Se bebió hasta la botella Y mi madre, y tú es sueguto De las fiestas patronales Ay, estas son las mejores Por eso yo felicito Al señor gobernador Y tú es sueguto, que bajo aguto Los altopones cuenan con gusto Con el manguadones Eliazal Báilalo buen bambusá Tú quieres un bailar rápido Esto es lo que se llama un merengue Con un pitelleo raro Y tú es sueguto Que bajo aguto Y tú es sueguto Que bajo aguto Y tú es sueguto Que bajo aguto Bueno, señoras y señores Le voy a dar un consejo A toda esa persona Que se enamoran por teléfono Y es que no se enamoren por teléfono Porque una vez me enamoré Cuando vi a la muchacha en persona Estaba sucia de greña Le faltaba un diente de crica La vida espalda No tenía na Ay, era vieja y media gamba Por eso ahora vengo a cantar Ay, qué gurgucia me a condena 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 Cuando la veas me voy a mandar Ay, qué gurgucia me a condena Ay, qué gurgucia me a condena Ay, qué gurgucia me a condena Porque con ella no quiero na Y tú es sueguto Que bajo aguto Que bajo aguto Que bajo aguto Y tú es sueguto Que bajo aguto Que bajo aguto Y me voy a pegar con gusto Mambo adonis Mambo adonis Ay, mamacita Ay, mamacita Báilalo con gusto Pa' ver si yo no apelar Música Y tú es sueguto Y tú es sueguto ¡Que bajo a gusto, que bajo a gusto, y tu es su gusto! Dame gusto, dame gusto ¡Eso es, eso es, con gusto! ¡Con gusto!